Es niño. Les presento a Arte, el nuevo miembro de la familia. ¿Y por qué? ¿Cómo estuvo en esa adopción? Pues así, en la casa del indio estaba este perro, y es un regalo que le hicimos a mi hermano, para que tenga compañía. ¿Y qué le puso el nombre? Ali. Arte, porque es de Arte Estudio. ¿Y es el guardián de la escuela? Yo es el guardián de la escuela. Vamos a que pisachis, y vamos a limpiar. Métete. No, a ver. Este es tu lugar, ¿ok? Ahí. No. Ahí. No. Ahí. Ahí. No. Ahí. No. Ahí. ¿Qué edad tiene? Tendrá como tres meses. Tendrá como tres meses, más o menos. Está muy cachorrito. Está muy bonito. Vamos a montar la otra piedadita aquí, porque el niño es pepí. Y aquí en este lugar, como ya vimos que aquí es su lugar favorito, vamos a ponerle uno de estos pañales. Y aquí, si quieres hacer pepí, es ahí, ok. Es ahí, en ese lugar. Ya, así de rápido. Métete tú, no te hagas pepando. Pásate de nuevo, tengo que limpiar detrás de la puerta. Ellos no son de otro. Métete. Sí. Vete para allá, aquí. Me gusta mi amor de arte. Y a mí también. No conozco ningún paro que se llama arca de edad. Permiso. Sí, güey. Tengo que limpiar tus chis, tus niadas, compadre. ¿Eso lo estás haciendo tú? Sí. Sí. Listo. Chavo, ahí. Al rato venimos. Vamos. Ahí está la maestra. Déjame, tira esto. Y nos vamos. ¿A dónde va? Al teatro. Tenemos cierre de temporada de hablar o morir. Ábrelo, ¿verdad? Uh-huh. Y en el carro.